En una nueva provocación de Corea del Norte, la dictadura de Kim Jong-un disparó este domingo un misil balístico, el primero desde que Donald Trump es presidente de Estados Unidos, según indicó el Ministerio Surcoreano de Defensa. El misil fue lanzado hacia el este en dirección del Mar del Japón hacia las 7.55, hora local, 22.55 GMT del sábado, desde la base aérea Anguion en la provincia de Pyongyang, precisó. Queda todavía por determinar de qué tipo preciso de misil balístico se trata, señaló a la agencia AFP un portavoz del ministerio. La agencia de noticias Yonap indicó, sin embargo, que los militares surcoreanos sospechan que Corea del Norte puede haber probado nuevamente un misil de rango intermedio Musudan. En octubre pasado, Pyongyang había ese tipo de misiles en dos oportunidades, ambos disparados desde la misma base aérea de Banguion.